Muy buenas gente productiva, en este mundo existen muchas herramientas de comunicación interna, pero, pero, Slack es una de las más reconocidas dentro del sector. Es importante destacar que Slack nació de una empresa de videojuegos. Realmente una empresa que estaba creando videojuegos necesitaba una forma de comunicarse internamente y crearon la herramienta de Slack. Visto el éxito que tenía dentro de la empresa, lo que hicieron fue crear un producto que fuera vendible de forma externa. Según sus creadores, el nombre de Slack viene de Searchable Log of All Conversation and Knowledge, lo que podríamos traducir como Registro de búsqueda de todas las conversaciones y conocimientos. Esto es lo que querían era que dicho conocimiento no se perdiese y que fuera fácilmente accesible. Después de todo este boom, Slack salió a bolsa y unos años después Salesforce compró Slack por mucho, mucho dinero. Ahora que sabemos un poquito más sobre la historia de Slack, vamos a ver qué es realmente. Realmente Slack es una herramienta de mensajería interna. Esto es, podríamos decir que es una especie de WhatsApp, pero para nivel empresarial. ¿Por qué? Porque nos permite enviar mensajes directos como en WhatsApp, pero también nos permite crear grupos o crear departamentos de trabajo, lo cual lo que hace es conectar los diferentes departamentos los unos con los otros. Slack nos permite enviar mensajes, archivos, imágenes, vídeos, PDFs, cualquier tipo de contenido, lo que hace que reduzcamos el uso del email, lo cual es muy importante para una mejor gestión interna de la empresa. Slack cuenta con versión web, versión de escritorio, versión móvil, esto quiere decir que podemos acceder a ello desde cualquier sitio y además cuenta con más de 2.000 integraciones, lo que nos permite poder conectarnos a cualquier tipo de herramienta que estemos utilizando en la empresa. ¿Y por qué tantas empresas utilizan Slack? Pues bien, no solo por las integraciones, no solo por las funcionalidades, sino también porque utilizan Slack como sede digital de la empresa. Esto es, podemos utilizar Slack para mucho más que el envío de mensajes. Si esto te parece interesante, crearé un vídeo en un futuro sobre cómo convertir Slack en tu sede digital. Como siempre en estas cosas, todo tiene un precio y podríamos decir que Slack es una herramienta de tipo freemium. Esto nos ofrece unas funcionalidades que son gratuitas, que pueden ser muy útiles para la mayoría de casos, pero generalmente las empresas tendrán a hacer el primer pago, la primera parte del pago, porque nos ofrece algunas funcionalidades destacadas que son importantes. En estos momentos, la versión gratuita limita el historial de mensajes y almacenamiento de archivos durante los últimos 90 días. Además, solo permite realizar videollamadas uno a uno y no en grupo. Respecto a las versiones de pago, no limitan el historial, pueden tener videollamadas con hasta 15 personas, realizar juntas con un máximo de 50 personas, contar con integraciones ilimitadas y hacer uso de Slack Connect. Estas funcionalidades de juntas y sobre todo de Slack Connect son muy interesantes para cuando trabajamos a nivel empresarial con otras empresas. Si os parece interesante, haré un vídeo en un futuro. Eso sí, es importante destacar que no todo es perfecto en Slack, no por la herramienta como tal, sino por cómo implementamos dicha herramienta en nuestra empresa. Podríamos decir que una de las mayores barreras es, digamos, los trabajadores dentro de la empresa. Si no quieren utilizar la herramienta, va a ser imposible implementarla. Pero también hay que tener en cuenta cómo planificamos la implementación de la herramienta como Slack. Si no lo hacemos bien, puede convertirse en un agujero negro de tiempo, recursos, esfuerzos y convertirse en un caos total. Para poder remediar todo esto, tenemos que tener claros cuáles van a ser las normas, cómo se van a utilizar los diferentes grupos, qué tipos de mensajes se van a utilizar y cuáles no, cómo vamos a intentar evitar los hilos entre departamentos, cómo se van a conectar entre ellos... Todo ese tipo de cosas los tenemos que definir muy bien antes de empezar a utilizar Slack dentro de lo que es nuestra empresa. Suscríbete al canal porque en futuros vídeos te enseñaré cómo configurar Slack para tu empresa. Otro de los puntos negativos a tener en cuenta es que Slack es parte de Salesforce. Como ya habíamos dicho al inicio del vídeo, Salesforce compró Slack, lo que quiere decir que muchas de las integraciones están directamente preparadas para conectar Slack con Salesforce. Es muy poco probable que digamos cierren las puertas y digan que Slack es solo para Salesforce, que por ejemplo es casi casi lo que ocurre con Microsoft Teams, que está muy personalizado, muy trabajado para utilizar en Microsoft 365, pero quizás no tanto si utilizamos herramientas externas. Como digo, es muy poco probable que cierren las puertas, pero tenemos que tener en cuenta que quizás en un futuro Salesforce decida cerrar las puertas de Slack, decir que solo se integra con Salesforce y punto. Vuelvo a decir, no creo que ocurra eso, pero tenemos que tenerlo en cuenta. En próximos vídeos iremos viendo cómo sacarle provecho a Slack y qué integraciones creo que son muy interesantes para nuestro día a día. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, comenta y todo este tipo de cosas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!